Estamos aquí con el refriador J.R. Hurtado, participando de las actividades. ¿Cómo está refriador? Lucho, muchas gracias por la entrevista. Participando en la misa, quizás no hay mucho que celebrar, ¿no? Estorando a todas las personas que ya no están con nosotros y así mismo a todas las personas que están pasando muchas necesidades. También se diría al señor de que todo esto ya pase. Hay mucha gente con necesidades en nuestra distrito. ¿Qué mensaje a la población de Bala? Tener fe y esperanza. Sé que todo esto va a pasar. Todos los creyentes del señor, sé que nos tiene algo preparado. Tener mucha fe. Bueno, a seguir entonces con las actividades que tiene programado para el día de hoy. Sí, muchísimas gracias. Solamente decirle, desde todo esto, feliz aniversario distrito de Bala con mucho cariño. Feliz aniversario y que viva Bala.